Bienvenidos otra vez a mi canal Mirad, un momento que vuelvo a hacer la presentación Hello chavales, como estáis Bienvenidos otra vez a mi canal Hoy estamos aquí en Jurassic World Alive Si chicos, hemos vuelto aquí Y nada, vamos a recoger Estas cositas Si es que me deja, gracias Porque tengo que deciros Muchas cositas He cambiado un poquito mi equipo Ha sido un poco raro la organización Que he hecho, vale Primero, me he Me he quitado el Indoraptor, pero después lo he vuelto a poner Vale Porque lo que quería es hacer una locura Pero como no me daba El aumento de esto para hacerlo Pues no me ha dejado Ahora os explico la locura Primero quiero recoger las cajitas, vale Vale Esta última y nos vamos ya a eso Pues bien Como quería deciros Y como iba diciendo La locura iba a ser a subir al Gorgosur Al Gorgosuchus, vale La velocidad ¿Por qué? El Gorgosuchus, vale Lo bueno que tiene es que no le puedes bajar la velocidad Porque esta idea se me ocurrió De alguien, vale Que yo vi Que tiene un Gorgosuchus nivel 137 Que bueno, la madre que lo parió Y un Gorgosuchus nivel 137 Pues es un gran peligro Pero bueno Las cosas fueron como fueron Quise hacerlo, no pude Y ahora Y ahora aquí estoy Bueno, como podéis ver Metía otra vez Al Edapofcebia Este Porque sinceramente Ahora Es que al principio no tenía buen combo, vale No tenía un combo perfecto Pero ahora que sé como más o menos utilizarlo, vale Del todo, vale Así que pues me voy a devenir muy bien este bicho En un futuro muy muy lejano Y como podéis ver pues He mejorado mucho En lo que serían mis animales Por ejemplo El mon lo meto a donde le he vuelto a meter Pues He subido otra vez El nivel Y bueno Y nada más, ¿no? ¿Qué queréis que os comente? Pues nada Vamos a darle aquí Vamos a saltar un momento Que es para Para este Yo a lo que no sé Mierda Pues no era No era su momento Para darle de comer, chicos Pues vaya Le hemos cagado ahí Un poquito Pero bueno Ya mañana a ver si Puedo subirle algo Y nada Esto aquí Igual Voy a darle un poquito Al que Al que Tampoco debería Vaya Pues te lo voy a dejar Hacer esto, chicos Y nada Pues Vamos a hacer batallas ¿Vale? Ya veis Nos toca el azofobia Ya que Me gustaría enseñaros Cómo deberíais utilizarlo El azofobia ¿Vale? Como dije yo Lo que le faltaba Es daño ¿Vale? Pero No hay problema Porque Si le aumentas el daño ¿Vale? El azofobia Después mete unas hostias Que te cagas ¿Sabes? Y bueno La azofobia Tiene muchas inmunidades No 100% Pero Tiene inmunidades Y está muy bien A mí Sinceramente Me gusta mucho La azofobia No solo por aspectos Sino por Lo que tiene Y nos ha tocado Por hablar de él Pero vamos a empezar Con la espino constrictor La azofobia Recordad que Siempre tenéis que meterlo Cuando se te muere Un dinosaurio No empezarlo Vale Vamos a ser incluso Más rápidos que él Porque le peta velocidad A la espino constrictor Yo la espino constrictor La primera vez Que la tuve Le metí todo Todo lo que tenía Reservando Se lo metí a ella Vale Además la azofobia Si nos mata La espino constrictor Somos más rápidos ¿Sabes? Voy a hacer esto A ver si nos mata Esperemos que no Vale guay Lo matamos con el desangrado Indorruptor fuera Ves es que últimamente El Indorruptor Está un nerfeado Porque te puede salir Una cosa de estas Y te ha jodido la vida O un O un Tricosaurus Esas cosas Por eso quería cambiarme Al este Por eso mismo Vale Aquí ahora mismo Le sacamos Incluso soy más rápido No me lo creo Uy Aquí tenemos Dos opciones Podemos sacar La azofobia Si Si sacamos La azofobia Así nos lo quitamos Del tirón Voy a guardarme Eso Voy a utilizar El x2 Este normal Y corriente Sabes que lo tengo A nivel muy bajo Pero No sé Tengo huevos Y lo meto Este está pensando Uy Pues aquí va a haber Un problema Como no le vemos Como no le vemos Ahora Nos mata La azofobia Nos la ha matado Nos ha matado La azofobia Chicos Madre mía Que tontería Pensaba que iba a meter Más Al meterse El camuflaje Vaya Pues eso sí Un gran fallo Mío Tío Un gran fallo Mío Además Es que Vara dos veces Tío Cabrón A mí Cuando yo tenía Indominus Rex No me escribaba Nada Joder Espérate A ver Lo bueno es que somos Un tanque Tenemos blindaje Y el chaval Había malgastar Por dos Con azofobia Vale A ver Uff Sarkorixis Tío Hemos perdido Ya Hemos perdido Chicos Nada más Porque no podemos Intercambiar También es eso Ojo Que dejo de jugar Uff Si dejara de jugar Tenemos un gran margen Si a menos que no se esté trolleando Pero si creo que no puede jugar Ahora mismo Ah pues sí Sí que puede Que hijo de puta Uff Y es que no podemos Y es que no podemos Subir Es que O sea El corexis Es uno de los Otros de los Bichos Que Que los han mejorado Y mucha gente La vuelve a tener En el equipo Pero bueno Lo que pasa Bueno Falla mío Lo de la Azocebia Porque pensaba que iba a matarlo Pero no me acordaba del otro Pero bueno No pasa nada Podríamos haber ganado Seguramente Porque si Azoia se hubiera encargado Del sarco elixir A lo mejor lo dejaba mal Cuando nos hubiera matado Este godeus Porque el por dos rompescudos Lo tenemos ya o no Creo que sí No lo sé A ciencia A ciencia exacta Pero sí Bueno vamos a ver Como vamos Siete minutos Vale ya Derrota Tres criaturas A terminar Vídeos del torneo Vale cojonudo Uh No es mal equipo Vamos a ganar al Trico Saúl Primero Aunque no creo Que deberíamos sacarlo O sí O sí O sí Espérate 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 Que somos más rápidos Que porque le meten La primera hostia Vale Esa hostia se la ha comido ¿Cuánto me ha dado el año? Y ya sale un crítico Van a hacer 2001 Bueno pues me va a matar En la siguiente chicos Por clase del crítico A mí no me sale Muchas gracias A Dios Ay señor Vale y ahora en la siguiente Me la tengo que jugar Una cosa Porque voy a sacar Al Sarcoryxis Aquí Aquí tengo Entre Entre meterlo por De cargarmelo Pero es que Me va a meter la prioridad Voy a hacer una cosa Voy a hacer esto Vale bien 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 He sido listo He sido listo Vale Lo bueno Tendremos toda la vida El Sarcoryxis Si es que no me lo cambia Que esperemos Que no me lo Bueno ¿Puede escapar? El Argentis Si que puede escapar De mi Si Ahora no puedo hacer nada ¿No? Si si Deja Que se muera Ha dejado que pase el tiempo El cabrón Pero bueno Todo listo Todo genial Vale a ver Que nos sacará Ahora el cabrón Purusaura Yo que Él Hacía el primer ataque Para eliminarme Lo que sería Eso te voy a decir Para eliminarme El aumento de ataque Y ya después Ahí Pues el que me reventase Joder Espero que no me oiga La otra persona Porque Puede ser que también Lo supera Pero oye Si no escapatoria Vale 100% Coño Vale Tienes que es un Draco Rex Últimamente Me han sacado Me han sacado Muchos de estos Tío El rinocentranudo Tío No entiendo Por qué la gente Le gusta tanto El rinocentranudo A ver Si que me tengo Una hostia Esas cosas Pero chico No es para tanto ¿Sabes? Voy a meterle esto A ver si aturdo Me va a cagar Me va a cagar En todos Un muerto Joder Vaya hostia Me acabo de comer Me meterá el O sea que no lo he pensado bien Mierda tío Me ha metido el escudo Así Lo recargan dos turnos ¿No? Si Pues tengo una idea Este no puede escapar De mi ¿No? Bueno Ahora mismo menos Vale Creo que tengo una idea A ver si la aturbo ahora Pero tío Y esta puta suerte Que tiene este hombre Loco A ver ¿Tú tienes el porto Se ha cargado o no? No tío Joder Qué mal Qué mal Chicos Qué mal Restringido 108 Este cuento 98 Tío Este me mata 100 no sé qué Hostia Espérate Creo que no Me mata por poco Pero jodo Su puta madre Tío Me ha jodido Dependiendo de lo que me saque ahora A ver ¿Qué me puede meter ahora? Si me saca una cosa Tipo Indoraptor Generación 2 Uff Tú me das la prioridad Seguro Cabrón Seguro Segurísimo Ahí está Ahí está Vale No problemas de conexión No ahora no Problemas de conexión Ahora no Por favor Problemas de conexión Ahora no Por favor Problemas de conexión no vale pero más de conexión no volvamos más soy más rápido a ver es que lo sabía es que lo sabía es que es un hijo de la gran puta de racorrex y me sale es que yo no entiendo tío o sea el juego quiere que pierda por cojones quieres que me lo desinstale tío o sea el juego quiere que me lo desinstale lo que quiera el juego que luego me lo desinstale pues va por buen camino el cabrón madre mía voy a sacarme de tu también un crítico ahí eh pero no no ha querido el juego que salga de un crítico que paga nada tu puta madre pues nada espero que os haya gustado no creo que os haya gustado mucho pero bueno suscribiros, like, comentar y nada hasta el próximo vídeo adiós